Imagina un mundo un poco diferente, un mundo donde los monstruos más lúgubres caminan bajo el abrigo de la noche, donde los muertos pueden volver a la vida y caminar a tu lado, y donde los dioses más variopintos juegan a las escondidas. Pues a partir de este punto, inicia nuestro recorrido, acompañados del héroe más grande de su historia, ya que exploraremos los confines de su enorme y alucinante mitología. Esto es, la cronología completa de Dragon Ball. Advertencia, este video está basado en datos canónicos, oficiales, deducciones y teorías de autoría propia, todo con el fin de crear una visión completa y coherente, que encaje todas las sagas y spin-off de esta serie, por lo que debe ser tratado con discreción. Al inicio de todo, solo existía el Munokai, el reino de la nada, una dimensión extraña, primordial y diferente. En ella, el tiempo y el espacio no tenían forma alguna, pues la existencia de esta dimensión era infinita. Entonces, en un tiempo indeterminado y de un modo insondable, algo llegó a existir, y este algo que existía, era todo lo que existía, pues aparte de él, no existía nada. Esta existencia fue conocida como Zen, una palabra japonesa que significa todo. No se sabe nada de su origen, ni si es eterno o tuvo un padre, pero es de conocimiento extendido que el poder de Zen era absoluto. En aquellos tiempos indefinidos, cuando el concepto de tiempo y espacio como lo conocemos aún no existía, había ya otro ser supremo, un ente creativo conocido como Sarama, el dios de los dragones. Existe muy poca información sobre este poderoso dios, solo sabemos que no pertenece a ninguno de los 18 universos, y que por lo tanto ya existía desde el inicio de los tiempos. Aparte de Senu y de Sarama, existía una tercera entidad, Daishinkan, el primer ángel, se especula que él fue creado por Zeno o por Sarama. Daishinkan entonces, era el sacerdote supremo, y tomó el título de principal sirviente de Zeno-sama. Este ser posee poderes fabulosos que van más allá de la imaginación. Puesto que Zeno-sama no pelea y Sarama es aún más misterioso, Daishinkan es considerado el guerrero más fuerte que existe, tan poderoso es, que el mismo Whis dijo que no sería rival para él. El rey de los ángeles posee habilidades formidables, como la creación de materia que usó mientras construía la plataforma del torneo, o manipular al Munokai, reino de la nada, de la forma que él desee, cambiando la gravedad selectivamente, la forma en que transcurre su tiempo, impidiendo a otros seres moverse libremente, e incluso modificar el color de su atmósfera. Estos tres serían los seres primordiales dentro del mito de Dragon Ball, y también los más poderosos que jamás hubieran existido, y fue con ellos que el universo comenzó a tomar forma. El primer gran suceso fue la creación del mundo de los dragones, el mundo dragón es el reino donde se asienta el trono de Sarama, y los habitantes de este mundo son los poderosos y antiquísimos dioses dragón, lo más probable es que fuera el mismo Sarama quien los creó. Así pues, se cree que los dragones divinos como Shenlong, Porunga, o incluso el gran dragón dorado, provienen de este lugar. El siguiente suceso importante dentro de esta cronología, es la creación del reino de los ángeles, ya que en algún momento indeterminado antes del inicio de los universos, una nueva dimensión perfecta y sublime dio la luz, el mundo de los ángeles. De este modo, el poderoso Daishinkan, daría nacimiento a una nueva estirpe de seres celestiales, los ángeles. No sabemos si Daishinkan los creó a todos al mismo tiempo, o si ellos van naciendo uno tras otro. Esto último parece ser lo más probable, ya que los ángeles que conocemos aparentan tener diferentes edades. Su número es aún indeterminado, pero sabemos que al menos existen 18 de ellos. Awamu, Sour, Kampari, Konak, Kukatail, Bados, Wizz, Korn, Mojito, Kuz, Margarita, Martínez y recientemente Makora, quien haría su aparición en el manga. A pesar que la más joven parece ser Kuz, ella es incluso más antigua que los mismos universos. En algún lugar indeterminado, Zeno-sama se había creado una casa, con la forma del símbolo de su nombre. Pero el transcurrir de la eternidad aburría a Zeno-sama, quien poseía un carácter infantil, por lo que Daishinkan le propuso crear los universos. Orbes inmensos llenos de vida, donde poder divertirse. Juguetes en manos de una deidad inconsciente y amoral. Nadie pone en duda el poder de Zeno-sama, pero aunque es un experto en destruir cosas, ya que lo vimos en acción muchas veces, lo cierto es que nunca lo vimos crear nada. Por este motivo, algunos piensan que alguien más creó los universos. De este modo, la insondable oscuridad del vacío comenzó a agitarse, los átomos fueron formados, y el haz de luz del nacimiento iluminó los universos. Dieciocho esferas se posaron sobre estelas de piedra alrededor de la casa de Zeno-sama. Dieciocho jóvenes orbes, listos para albergar toda forma de vida, nacieron ese día, y ese día fue conocido como el año cero. Dieciocho universos habían sido creados, y a pesar de su enormidad, estaban vacíos. Cada uno de ellos estaba dividido en dos partes. La parte superior era conocida como el espacio espiritual, y el inferior como el espacio mortal, y alrededor orbitaba el gran planeta núcleo o Kai-Shin. La palabra Kai significa mundo, y Shin significa núcleo, por lo que el significado literal de este planeta es núcleo del mundo o corazón del mundo. Este planeta es el centro y la parte más importante de todo el universo. Existe desde el mismo nacimiento de los universos, y nunca fue visto en la serie. Lo más cerca que estuvimos, fue cuando en el planeta supremo, se realizó la batalla contra Majin Buu, ya que el planeta supremo se encuentra muy cerca del planeta núcleo. Fue entonces cuando los dioses primordiales, sembraron la semilla Kai-Hu en la fértil tierra de este planeta. No pasaría mucho tiempo para que brotara el gran árbol del mundo, el árbol Kai-Hu. De este modo del gran árbol, brotarían frutos, y cuando el fruto maduraba, caía al suelo, dando nacimiento a una persona núcleo o Shin-Yin. Existen dos tipos de Shin-Yin, los comunes, que nacen a partir de frutos comunes, y los especiales, que nacen de frutos dorados. Todos ellos son considerados dioses, desde su nacimiento. De este modo, cuando la primera persona núcleo de fruto dorado, fue consciente y abrió sus ojos, los dioses primordiales, se presentaron ante él, y le dieron el título, de supremo Kai-Hu-Shin, o dios de la creación. Le explicaron entonces su misión, crear vida a lo largo de todo su universo. De este modo, los Kai-Hu-Shin de los 18 universos, salieron a cumplir su misión. Y por un tiempo, todo fue armonía. Pero dentro de poco, los bondadosos Kai-Hu-Shin, se darían cuenta que no podía ser así por siempre. Un suceso inesperado, estaba por llegar. La aparición, de los dioses de la destrucción. Eso es todo por hoy. No te olvides de revisar que tu campana, esté activa. Para que no te pierdas, la siguiente parte, de esta serie de videos. Ya que te aseguro, que traerá cosas muy interesantes, y que quizá, nunca imaginaste. Además, no te olvides de visitar mi canal, porque si eres fan de Dragon Ball, seguramente encontrarás, algo que te interese. Yo soy Kenel, y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime, y videojuegos.